En esta ocasión le traemos un vídeo para descargar el programa tuvecatcher 2017 en su última versión, totalmente full y en español, realmente increíble. Bueno comencemos, lo primero que haremos será descargar el archivo dejado en la descripción del vídeo, lo extraemos. Nos tendrá que quedar una carpeta la cual contiene el ejecutable, clic derecho sobre el setup ejecutar como administrador. A posteriori comenzará el proceso de instalación, seguimos los pasos mostrados a continuación. Es válido recordar que deben estar conectados a internet al momento del proceso de instalación, con el fin de acceder a la descarga de paquetes de datos necesarios para la debida instalación, además de prestar atención al palomeos de casillas tal como aquí se muestran para no instalar programas y barras accesorias molestas e intrusivas. Una vez concluida la instalación procedemos a ejecutar la aplicación, y listo, ya tenemos nuestro atubecatcher totalmente full en español y apto para utilizarlo, además corroboramos de que pusimos la versión más reciente. ¡Suscríbete al canal!